En Celaya, Guanajuato Es donde nació el amigo Oscar Patiño se llama Su nombre decidido Por todo lo que ha logrado Yo le canto su corrido La humildad lleva en la sangre Y es bueno pa' los negocios Le batallo desde abajo Trabajaba con sus socios Ahora él solo mueve el barco En su lote autos lujosos Pero no todo es un trabajo Hay que gozar de la vida El amigo es muy alegre Dice el cuerpo lo que pida Su delito la sugiere Y los autos ni se digan Un saludo bonito Oscar Patiño Ya sabe Un poco delante Que si ya la mata Vamos Ya se la sabe Que destapen la de bra A mis compas bucanitas Que se traigan unas plebes De las plebes más bonitas Y que toquen mi corrido Para enfiestarnos ahorita Un saludo pa' mi gente Mis familiares y amigos Y arriba mi Guanajuato Y mi cela ya querido El negocio de los carros Sigue jalando macizo Hay que usar la inteligencia Pa' llegar al rúo en el arco Que bonitos son los verdes Aunque siga la mata dando De vivientes hay placeres Eso ya está comprobado